Hemos empezado a tener reuniones con los centros jubilados de Zona Sur. Ya tuvimos el día viernes con Nueva Atlantis. Ayer a las 3 de la tarde con el centro jubilado de Lucila del Mar. La gente de la tercera edad, por supuesto, tiene mucha curiosidad. Y bueno, la charla es informativa en la cual tomamos los datos para que si hay gente que no se puede acercar al ANSES, nosotros le pasamos toda la información. Traer todos los datos, el tema de la información, saber si sacar su clave de seguridad. Y bueno, venir, charlar, nosotros los orientamos, le informamos todo como es el programa de reparación histórica. Y se sacan todas las dudas. El tema de promocionar las reuniones, ahora nos queda, mirá, te cuento. El día lunes, 12, 10 horas, tenemos la reunión en el centro jubilado de La Amistad, que está ahí en blanco encalada. Y nos queda charlar con la gente del centro jubilado de la casa del abuelo de San Bernardo para ver si podemos llegar a un horario de algún día para darle la charla. Lo principal es que apenas tengan alguna duda con respecto a las reparaciones históricas, los que no pueden acercarse a las casas de los centros jubilados, que se acerquen acá al ANSES y nosotros informamos.